higiene respiratoria otra medida sugerida es realizar una adecuada higiene respiratoria y que es higiene respiratoria es cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar para evitar diseminar los virus puedes crear esta cultura en tu empresa y comunidad puedes utilizar pañuelos desechables para contener las secreciones respiratorias y desecharlos en los contenedores para residuos más cercanos en caso de no disponer de pañuelos desechables se puede cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado enseña a todas las personas que siempre es importante lavarse las manos después de toser o estornudar es importante que las empresas dispongan para sus trabajadores y clientes los insumos necesarios para favorecer la higiene respiratoria así suministra pañuelos desechables y contenedores para residuos que no requieran contacto con las manos para el desecho de los pañuelos usados ubica dispensadores de desinfectantes para manos a base de alcohol en diferentes áreas de tránsito de personas garantiza permanentemente que en los baños estén disponibles lavamanos con agua jabón y toallas desechables extrae frecuentemente los residuos de la limpieza de manos